Llegamos a la jornada número 6 y esto quiere decir que hay predicciones en el canal. Amigos, sean bienvenidos a los apuntes de Steph. Vámonos rapidísimo con las predicciones de la jornada número 6 porque ya están a punto de arrancar los partidos. Así es que pónganse muy cómodos porque ya comenzamos. Entonces, vamos a darle. Tres partidos este miércoles. Comenzamos con el primero a las 7 de la noche en el Alfonso Lastras. Atlético de San Luis recibe en casa a Santos. A ver, Santos la verdad es que es un equipo que esta temporada le está yendo muy mal. Hicieron incorporaciones, sí, pero todavía no se ve ese peso de las jugadoras. Como que todavía no encuentran un sistema muy bueno. Por el contrario, Atlético de San Luis la verdad es que de repente tiene buenos partidos. De repente ahí como que se me traba. Sin embargo, para este encuentro yo sí creo que el resultado va a estar a favor de las Potosinas. Me voy a ir con Atlético de San Luis porque creo que tiene un mejor equipo que las Guerreras. Así es que vámonos con San Luis. A la misma hora, o sea, simultáneamente se va a estar jugando el partido entre Querétaro y Puebla. Querétaro que la verdad es que me ha sorprendido gratamente este inicio de temporada. Llevamos cinco jornadas y se ha visto bien Querétaro por ahí unos pequeños titubeos. Pero creo que en lo general lo ha hecho de buena manera. Y por el contrario, pues el equipo de Puebla, pues por ahí no le ha ido bien. Pero ya sacaron un empate la jornada pasada. Sin embargo, sí creo que también este partido está todo para que Querétaro lo gane. Entonces nos vamos a ir con los gallos. Y cerrando ese día a las nueve, Xolas Femenil va a estar recibiendo a Pumas. Xolas que la verdad es que de repente igual nos da buenos partidos. De repente se cae contra equipos que son buenos. Y por el contrario, Pumas que la verdad es que yo esperaba muchísimo de ellas en este arranque de torneo. Me han quedado a deber. Yo en este partido, o sea, me iría por la fácil por el empate. Pero creo que en cuanto a planteamiento, el equipo de Tijuana tiene mejores jugadoras individualmente. Así es que yo me voy a ir con el equipo, obviamente el local, con Tijuana, con las perrísimas en este encuentro. Espero que no me decepcionen. Así es que vámonos con Tijuana. Nos pasamos al día jueves. Igualmente tres partidos. Comenzamos con el Tigres en frente de las Diablas. Tigres que pues ya sabemos de su poderío ofensivo y defensivo también. Han hecho bien las cosas y van a enfrentarse unas Diablas que la verdad es que me gusta lo que han propuesto en estos partidos. Ya vimos que contra equipos grandes, como cuando se enfrentaron a la América, les está costando un poco sacar el resultado. Sin embargo, sí creo que pues este partido está cantadísimo para Tigres. Ya el partido pasado igual a Toluca le costó un poco enfrentarse a Juárez. Por ahí sacaron el empate. Sin embargo, sí creo que este partido es todo de las Amazonas. No hay más que decir. Así es que vámonos con Tigres. Vámonos ese mismo día, pero a las 9 de la noche, con el encuentro que para mí es el de la jornada. Chivas enfrentando a las Rayadas. Amigos, este va a ser un partidazo, duelo de poderío por donde lo quieran ver. Creo que la pieza clave de cada uno de los equipos, obviamente, en Rayadas está en Cristina Purkenrod. Si la surten de balones, ella puede hacer lapidaria. Y por el contrario, ya sabemos que Alicia Cervantes es el estandarte de Chivas. Ahí en cuanto a huele se refiere. En este partido me voy a ir por el empate. La verdad es que creo que ambas escuadras vienen bien. Tienen jugadoras muy buenas. Sin embargo, sí creo que tal vez por ahí se pueda jugar el empate o tal vez por ahí, si es que ustedes son de los que apuestan. Les recomendaría un Monterrey doble oportunidad. O sea, gana o empata. Pero nos vamos con el empate. Y otro partido que voy a estar simultáneamente con este de Rayadas en contra de Chivas es el Mazatlán de Caxa. Un Mazatlán que me ha quedado de ver. Creo que hicieron buenas incorporaciones, pero todavía no han encontrado ese ritmo, amigos, que necesita el equipo. Y por el contrario, el equipo de Necaxa también no le ha ido nada bien en esta Liga MX, esta temporada. Así es que para este partido yo pronostico una victoria por parte de Mazatlán. Sí, amigos, díganme loca, no sé. Pero yo creo que va a sacar el resultado Mazatlán porque lo veo a su equipo más sólido. Creo que tienen jugadores mejores que las que tiene el conjunto de Necaxa. Entonces, por eso me voy a ir por Mazatlán. Viernes a las 7 de la noche en el Estadio Azteca. América recibe a Cruz Azul. Un Cruz Azul que no le fue nada bien cuando fueron locales del partido pasado en el Estadio Azteca. Ahora van de visita nuevamente en el Coloso de Santa Úrsula, pero ahora enfrentar a América. La verdad es que sí creo que este partido está cantadísimo también para que las Águilas de la América se lleven el resultado. La verdad es que Cruz Azul me había gustado en las primeras jornadas, pero de repente ha tenido titubeos en estos últimos partidos. Ya vimos que le costó muchísimo enfrentarse a un equipo poderoso como lo fue el de Rayadas. Entonces, por eso es que yo creo que este partido se lo vamos a dar a las Águilas de la América. Vámonos con las Azul Cremas. Y listo amigos, estos serían los partidos que vamos a tener esta jornada. No les hablé del partido de Pachuca, ni tampoco del de Pachuca Atlas, ni el de Juárez en contra de León, porque esos están programados para otras fechas, para el 30 de este mes y para octubre. Entonces todavía falta para esos encuentros. Y así es como terminamos estas predicciones de la jornada número 6 de la Liga MX Femenil. Déjenme aquí en los comentarios si es que ustedes van conmigo, tienen otros resultados por ahí. Porque ya amigos, en lo que acaba este partido de América, que ya sabemos que se retrasó contra Atlas, ya viene al día siguiente, ya la jornada número 6. Así es que vamos a ver cómo le van a los equipos, porque la tabla, amigos, se está moviendo cada jornada y nos está dejando, pues la verdad es que equipos que por ahí dijimos, Dios mío, ¿cómo están en esos lugares? Pero nada amigos, llegamos ahora sí al final de este video. Espero que les haya gustado de ser así. Regálenme por acá abajito su like. No se les olvide también suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita para que no se pierdan ningún partido. Mis redes sociales se las dejo acá abajo en la cajita de descripciones para que ahí me vayan a seguir y estemos al contacto. Ahora sí me voy y yo los veo en el próximo video. Adiós.